¿Qué significan los tatuajes que Keran Bursin y Handercel no pueden mostrar en el Oficindere? Los dos actores han marcado su piel con tinta, pero las exigencias del Wiyan de la telenovela turca les obliga a ocultarlos. Quizás no te hayas dado cuenta de que Keran Bursin y Handercel tienen tatuajes. Debido a las exigencias del guión del Oficindere, ninguno de ellos puede mostrarlos demasiado, por lo que permanecen ocultos y los muestran en raras ocasiones. Los fans más fieles ya los conocerán, pero quienes no lo sean, deben saber que tanto ella como él decidieron marcarse con tinta en algún punto de su vida, ¿sabes qué significan? Handercel tiene una mariposa en el cuello. Según Al-Bababa, esto puede significar un bonito contraste que pegaría con la actitud de la actriz. Es un insecto delicado que, sin embargo, representa la evolución y la metamorfosis. Quizás Ercel quiere mantener eso en mente y saber que tiene que seguir formándose para alcanzar el éxito en su carrera. Por su parte, Keran Bursin tiene una frase en turco escrita en el antebrazo. Proviene de un poema de Rumi y significa Serás lo que pareces o parecerás lo que eres. En este caso, puede estar relacionado con la necesidad de Bursin de ser auténtico y honesto, no solo con sus seguidores sino consigo mismo. ¿Qué es lo que parece? Y, ¿por qué no pueden mostrar los tatuajes? Los productores consideran que puede ser perjudicial para la historia y llegar incluso a alterar la personalidad de los personajes a los que interpretan. A pesar de que puede parecer una medida estricta, esto ocurre en muchas producciones y no solo turcas, donde los intérpretes tienen que tapar estas marcas con ropa o maquillaje en el caso de que afecte al guión. El tatuaje de Eda es de mentira. Sí, Handercel solo tiene un diseño en la piel que sepamos y seguramente te estés preguntando qué ocurre con ese que aparece en la telenovela turca, ¿verdad? Esa estrella en la mano de Eda no es un verdadero tatuaje, sino que está creado por el departamento de maquillaje. Cada vez que llega a rodar tienen que añadirle este diseño, ya que forma parte exclusivamente de la personalidad de la florista. En la ficción, representa el apellido del personaje, Yeldis, que significa estrella en español. Ya que no es su verdadero nombre se lo cambiaron al empezar una nueva vida huyendo de su abuela, cada vez que lo mira recuerda los sacrificios que hicieron ella y su tía para tener una vida tranquila. El tatuaje de Eda es de mentira. El tatuaje de Eda es de mentira. Gracias por ver el video.